¿Quién crees que anunció gira? ¿Qué? Dua Lipa. Pues ayer estábamos platicando que estuvo en la Ciudad de México, en la Colonia Roma y en la Condesa. Y bueno, el día de ayer también anuncia gira, pero a México todavía no le toca. Anuncia gira por Alemania, por Francia y por Croacia, una gira europea. O sea, todo parece indicar que Dua Lipa solo nos quiere para venir de vacaciones. Oye, pero pues es que en México es muy querida, ¿no? Claro. Ayer de hecho estuvo... Música muy escuchada, todo. Exactamente. Ayer de hecho estuvo en la UNAM, que anduvo ahí paseando por la Ciudad de México todavía. Pero bueno, ahorita nada más está confirmado Francia, Inglaterra, evidentemente que es su país natal, Croacia y Alemania. Pero bueno, Dua Lipa, si nos estás viendo, porque yo sé que sigue aquí en México, please, please come to Mexico to Ajira. Oye, yo creo que sí. Ojalá, vamos a hacerle llegar un tuit o algo para que de verdad se dé la oportunidad, porque aquí tiene muchos fans, su música es muy querida, ella es muy querida, entonces no sabemos por qué. Y nada de que somos un país de vacaciones, Dua Lipa. Te queremos aquí chambeando. Pero bueno, hasta aquí la información de los espectáculos, la información de los espectáculos.